Se abren las puertas de la salud. Aliviate. Bajo la dirección del Dr. Pedro Luis Estrada. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar de unos temas importantes. Vamos a hablar de accidentes en casa que se debe hacer desde la medicina alternativa. Primero una advertencia. Toda persona que ha sufrido un golpe de consideración en la cabeza debe mantenerse bajo vigilancia durante 24 a 48 horas, puesto que los daños pueden no ser evidentes inicialmente y presentarse después de ese tiempo. Es importante saber que después de un accidente doméstico debemos explorar completamente a la persona, al paciente, sobre todo los niños. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, cómo está la cabeza, cómo está el cuello, revisarlo muy bien, tocarle todo lo que es la frente, la parte posterior, que no haya sitio sangrante, dónde está el chichón, el golpe, la rigidez del abdomen, si es en el abdomen, si el abdomen duele cuando se toca, si el golpe fue en el abdomen, vuelvo y repito. Si las extremidades están bien, si están simétricas, si están derechas, si hay alguna deformidad, generalmente hay una luxación o una fractura. Si hay deformación de un miembro, deben visitar inmediatamente al paciente y deben inmovilizar al paciente. Todas esas son advertencias generales que muchas veces uno se le pasa por alto, pero que uno debe tener siempre. Vigilar bien a los niños, vigilar siempre la casa, poner sitios de seguridad, poner tapas en los sitios de toma corrientes, que no vaya a meter un objeto que tengan en la mano en esos huequitos de la toma corriente. Ojalá que no hayan cables donde el niño pueda jalar, que le pueda caer algo encima de peso y de consideración. Todas esas cosas son prevenciones que uno debe tener a la hora de cuidar a una persona, ya sea niño o adulto mayor. Las caídas y los golpes son los accidentes domésticos más frecuentes en los niños. La mayoría de ellos son banales, pero puede provocar lesiones graves, según la parte del cuerpo golpeada, el objeto de contacto y la altura de la caída. Los lactantes pueden caerse de la cama, del cochecito, de un sitio alto, un mueble, etc. Cuando el niño empieza a andar, las caídas se pueden producir por su propia inestabilidad, por tropiezos o resbalones. Los niños mayores pueden subirse a lugares que resulten peligrosos, como muebles, barandillas, ventanas, macetas, etc. ¿Qué se debe hacer? En los golpes simples hay que aplicar hielo envuelto en un paño. Eso es básico. Antes de acudir a un centro de urgencia, si se sospecha de una luxación articular o de una fractura del hueso, imposibilidad de movimiento, dolor intenso o deformidad del miembro, eso nos indica que hay algo que no está bien, que hay una fractura o una luxación, se debe inmovilizar la parte afectada con algo rígido o a modo de tablilla. Si se trata de una lección más grave, puede ser necesario iniciar las maniobras de reanimación. Y es importante aprender estos primeros auxilios de cómo hacer reanimación, de cómo hacer un masaje cardíaco y cómo hacer una respiración boca a boca, o las dos cosas al tiempo. Solicitar asistencia médica de urgencia cuando se trate de una lesión más grave. En caso de hemorragia, se debe comprimir el punto sangrante con gasas estériles o ropa limpia, no con algodones. Es muy importante eso. Las heridas superficiales se desinfectan con agua y jabón solamente. La previsión, lo que decíamos ahorita, evitar desniveles e irregularidades en el suelo, así como cables sueltos y juguetes, fijar las alfombras, si se tiene alfombras, iluminar adecuadamente las habitaciones, en especial los pasillos y las escaleras, colocar barras de protección en las literas y puertas en los extremos de las escaleras, evitar muebles donde el niño pueda subir, especialmente cerca de la ventana, colocar suelo antideslizante en la bañera, seguir las normas legales en la construcción de ventanas, balcones y terrazas, y no dejar a los niños pequeños solos en la bañera. Medicina alternativa. ¿Qué se debe hacer en estos casos? En los golpes sin heridas abiertas, se recomienda aplicar cremas de flores de hipericum, que el hipericum perfolatum, en la zona afectada para aliviar el dolor de la contusión y frenar la aparición de hematomas. Es importante también saber que la caléndula sirve para los casos donde haya localmente heridas superficiales, porque es cicatrizante, rápido y tiene un efecto antiinflamatorio importante. También se aconseja aplicar una compresa fría preparada con hojas de jamamelis. En la jamamelis virgínica también mejora mucho la inflamación, lo mismo que la árnica montana. La aromaterapia, la aplicación de hojas de aceite esenciales de romero y de lavanda, diluidos en aceite vehicular de almendra, previene la inflamación tras el golpe. Y si hay productos de heridas superficiales, previene la infección. Así que es bueno tener aceite de romero y de lavanda en casa para hacer este tipo de masajes o aplicar este tipo de aceites para prevenir problemas mucho mayores. Las flores de vac, hay una flor de vac que se llama el remedio de rescate, que se puede mezclar con una crema de manos y se puede aplicar repetidamente tras un golpe para que el dolor desaparezca. La aplicación de emplastos fríos de arcilla de aproximadamente 2 o 3 centímetros de grosor, se dejan hasta que la arcilla se calienta o se seque. La aplicación se repite hasta la desaparición del dolor. La cromoterapia, las contusiones provocan una interrupción local de la energía y por consiguiente constituye un fenómeno frío. El tratamiento consiste en aplicar enseguida rojo prolongado y verde breve sobre la zona afectada para estimular localmente la energía a calor, neutralizar el frío y frenar la inflamación. La reflexoterapia. El masaje reflejo ayuda a calmar el dolor y el estado de excitación del niño, mientras que se aplica el tratamiento adecuado en la lesión. Si esta afecta una extremidad inferior, el masaje reflexológico se debe hacer en la zona correspondiente de la mano y si se localiza en el pie, además de la zona lesionada, debe tratarse los puntos del sistema nervioso y del sistema respiratorio en el pie. Tras sufrir el golpe a una contusión, hay un medicamento homeopático, hay varios medicamentos homeopáticos que sirven para el traumatismo. La primera de elección es el árnica montana a las ACH, tanto en forma de crema como de acción local, como por vía interna en forma de gotas para calmar el dolor e impedir la formación de hematomas. Cuanto antes se administre, mayor será la eficacia. El tratamiento se complementa con el de un palustre para reducir la inflamación. La medicina tradicional china, el uso de agujas, por ejemplo, en un chichón, alrededor del chichón, va a hacer desaparecer el chichón rápidamente. Si la medicina ayurvédica, la aplicación de compresas de cúrcuma y jengibre en forma de pasta, ayuda mucho a la zona afectada. También los aceites, el bálsamo de tigre, que es un preparado de medicina tradicional china, que se hace con aceite de malaleuca y casi angustifolia, y cera de abeja. Esto es un maravilloso compuesto para los dolores y los traumatismos. La elárnica es un medicamento excepcional tanto en la aplicación local en pomadas como por vía oral en forma de gotas homeopáticas. Se recomienda en todos los golpes y heridas, excepto cuando estas son abiertas, en cuyo caso debe evitarse las pomadas de uso externo. Así que, mis amigos, vamos a un corte comercial. Ustedes ya saben qué hacer cuando hay estas caídas y estos golpes en los niños. Pueden aplicar estas técnicas que hemos manifestado en el día de hoy para que tengan mejor calidad de vida. Aliviate, para que seas feliz. Bueno, ese es el teléfono para que se comuniquen conmigo en la ciudad de Medellín, Colombia. 512 4260 o al celular 300 428 81 13. 300 428 81 13. Bueno, dale like, también suscríbete, dale click a la campanita para que cada vez que suba un video usted se entere que lo estamos subiendo. Hasta luego. Se cierran las puertas de nuestro consultorio, pero te esperamos en otra emisión más en Aliviate con el Dr. Pedro Luis Estrada.